El único, el único. Sos el único, dice. Ey, yo también. Vos también, mi amor, vos también. Contrafuego. Siempre lo mismo. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, arrancamos la semana. ¿Qué estás haciendo hablando de la cámara? Es pitufo. Estamos grabando. Buenas noches. Conteo este equipo, el otro día nos mandamos un récord de rating. Dudo que hagamos algo igual. Pero toda la gente que converge de La Nación TV, de Canal 13, de Canal 11, que están completamente desahuciados, de ver todo el día lo mismo. Y acá también. Todo el día Alberto, 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 Alberto. Vienen acá. ¿Y de quién les voy a hablar? De Alberto. Vieron que ahora se usan las microconferencias. O sea, Alberto hoy salió a dar una charla. Mirá, a veces da miedo que nos gobierne gente tan infantil. Salió a una charla para tratar de ganar el voto de los médicos. Nada más que eso. Salió a tirar la escupidera con los médicos a decirle, y a esos médicos. A esos médicos que yo quiero tanto, que amo tanto, que respeto tanto. Le voy a dar 6.500. El kirchnerato cree que todo se compra con plata. La diferencia entre un sindicalista y un médico es que el médico estudió. Se rompió el culo. Se recibió, labura por 45 lucas. 51.500 ahora con el regalo de Alberto por tres meses. Ojo, tres meses. Y después dijo, a los médicos 6.500, a los jubilados 1.500, y a los atorrantes 15 lungas. A los piqueteros, a los que rompen la... 15. Ahí redondo y para siempre. La verdad, el operativo era, quedate en casa. Como digo todas las noches, no hay vacunas. Como digo todas las noches, en cambio de castigar al pueblo, bájale los pantalones a González García y hágale chachas con la ojota, porque hizo todo mal. Realmente, presidente, la culpa no es nuestra. El virus nos está matando, pero no es nuestra la culpa. De ustedes que las pocas vacunas, como voy a decir todas las noches, hasta que me echen de acá, se las robaron. Y no hay vacunas por ningún lado. Y usted no es, San Alberto, que dice, y andamos por el mundo buscando vacunas. Hay países que van a las compras y se las venden. A nosotros no nos venden, no podemos conseguir una puta vacuna. Por lo menos, nos ahorramos el flete caro de Viro que mandaba los aviones nuestros a Aerolíneas y nos cobraba una fortuna para ir con los amigos a Rusia. Ahora no sé por dónde las trajeron. Pero lo que más significativo de la campaña demagógica y berreta esta, yo no fui del sol a la marcha porque es peligroso ir a la marcha. Yo creo que no hay que hacer más marchas. Yo creo que hay que marchar un solo día, que es el domingo que haya que votar y acordarse de todo lo que nos hicieron este año y medio y meterle un voto cojudo en contra para sacarle poder en el Congreso y que dejen de aletear estos tartagales. Pero además, es quedate en casa. Y yo estoy trabajando para un público que no le conviene a nadie, que es el público precisamente de los que no tienen casa, de los de la Villa La Cárcoba, los que comen de la basura, los que están durmiendo abajo de los puentes. Eso es que Juan Carr todavía no descubrió. ¿Se acuerdan quién es Juan Carr? Juan Carr es un muchachito que es tan bueno, tan bueno, que en el gobierno de Macri un día descubrió el frío en julio en la puerta del Club River y llevó las cámaras de ese 5N. Bueno, acuérdense, ese es Juan Carr, el que tuvo un día de bueno y un día de frío. Bueno, resulta que el operativo es quedate en casa. Y yo le pregunto a Alberto y a Cristina, ¿en qué casa se va a quedar la gente si viven en un charco, con piso de tierra, cagados de frío? Porque, ¿saben una cosa? En verano, cualquiera es pobre. Porque podés andar hasta en patas y en jean o con un pantalón corto, pero en invierno ahora, que empieza el rigor del destino. Quiero saber si usted tiene idea, presidente, de los miles y miles de personas que están durmiendo abajo de una chapa, abajo de un puente, adentro del barro en la Villa La Cárcoba, que tienen la gran ventaja del que el SEAMSE, que son tan buenos, le abren de 5 y media a 6 y media para que coman basura. Son 1.500 almas, ¿no? Con chiquitos también. Esos chiquitos que no entienden nada, según usted. Igual a esos no le van a hacer quilombo porque no le importan las clases. Porque esa gente no va al colegio. Es más, dudo que tengan documentos. Es más, dudo que a alguien le importe un carajo si algún día se van a vacunar contra algo. Esa gente que tiene unos granos verdes así en el cuerpo de los nenes. ¿Sabe qué, presidente? Son argentinos. Y ¿sabe quién los atiende? Los médicos. Esos que se relajaron. Y lo atienden gratis. Conozco médicos amigos que se meten adentro de la Villa y atendé gratis, Alberto. Y le pido un favor, presidente, con todo respeto, deje de cortar la transmisión de programas interesantes para salir 18 minutos a decir cualquier cosa. Hoy dijo, todo el mundo trabaja y yo soy presidente o algo así. Ah, bueno, menos mal que nos enteramos. Presidente, usted realmente debe tener las mejores intenciones. No tiene la culpa de que lo pusieron ahí. Pero cada vez que habla la embarra más. Y estamos todos muy mal. Y estamos todos muy desesperados. Estamos todos muy tristes. Y los negocios se volvieron a fundir. Y cuando se empezaron a levantar como los muertos vivos, usted los volvió a aplastar con el camión del Dadi Breva. Ay, presidente, presidente. Yo siempre le decía que haga fuerza para no ser el peor presidente de la historia argentina. Pero llegué tarde. Ahora trate de hacer fuerza para no ser más papelones. Mire, si no tiene nada que decir el presidente, dile una pelota a Dilan. Si no tiene nada que decirle. Gracias. 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 Gracias.